Baby, dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres, Luiguchi O' Praha Pero le andes le tendré que rejotar Caliente Como prendido, pero llevo mi muñeca Y mi cuello me da frío No soy de nada, soy un desafío Pienso que puedes frontear y el 4 se está vacío No soy blanco Peligroso como un tiburón blanco Trips al banco Nunca fallo, siempre tiro al blanco Guchita Got gold and plenty cows On diamonds on the crown Tonight it's going down Guchita Got gold and plenty cows On diamonds on the crown Tonight it's going down Baby, dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres, Luiguchi O' Praha Pero le andes le tendré que rejotar Baby, dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres, Luiguchi O' Praha Pero le andes le tendré que rejotar A mí no me importa lo que de mí digan Ni si hablas mal de mí que yo te bendiga No tienes que ser mi pana Y te obliga, ten cuidado por la calle Que no te persigan Tengo todo lo que quiero, mujeres, dinero No soy el primero, pero si soy el mejor En hacer esto, ready pa' pelear Ya pasó la manga Ten cuidado porque llevo calangas Ching, ching, ¿qué es eso? Versío grande, soy yo Mi droga, mi drip pesa Es un aguacero Y mi paja de Guchita está de cuero Ching, ching, ¿qué es eso? Versío grande, soy yo Mi droga, mi drip pesa Es un aguacero Baby, dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres, Luiguchi O' Praha Pero, la knal geta en el geçerrejota Baby, dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres Luiguchi O' Praha Pero, la knal geta en el geçerrejota Baby, dime si tú quieres más Compra todo lo que pide, verdad Dime si tú quieres len No quiero mucho mas Pero, la knal treata en el monte Dame mi leche, Dame la knal anden lóc Ori weil Pooch it down, got gold and print down No diamonds on the crowd, tonight it's going down Pooch it down, got gold and print down No diamonds on the crowd, tonight it's going down Y a gold and print on gold, don't I'm done Pooch it down, got gold and print down Pooch it down, got gold and print down Pooch it down, got gold and print down